Ramiro Amarra prendió fuego todo en la mesa de la nación más y bancó al presidente Milley. Hay un cambio de época. Hay que empezar a construir espacios que tengan ideas, espacios que tengan rumbo, espacios que sepan hacia dónde van, como es en los países que funcionan. El legislador de la libertad de Avanza bancó las decisiones del presidente Milley que echó patatas al ministro traidor Ferrari y eliminó el Ministerio de Infraestructura para convertir una secretaría. No le interesa a quien sea, le interesa que se desempeñe acorde al cargo. Transmite firmeza y seriedad. Marra se refirió al palo de la CGT y aprovechó para dejar nocaut a los mafiosos de Romoyano. Siguen fracasando. Bueno, estoy acá para defender las ideas de la libertad de Avanza. Llegamos al gobierno nacional a través de fundar un espacio en muy poco tiempo. Es algo histórico lo que logramos. Mi relación con Javier, como todos saben, es una relación personal. Y para mí todo esto es parte de un sueño. Y cuando veo todo lo que se está implementando a través del decreto, a través de la ley, o a través de las decisiones de nuestro presidente, es que me entusiasmo porque veo que hay un cambio de época, un cambio de rumbo de la Argentina que era lo que necesitamos, que era el objetivo que teníamos con nuestro espacio político. El gobierno está muy consolidado porque va mucho más allá de las personas. Si hay algo que hay que destacar de la libertad de Avanza y de Javier Milei, como su principal referente y presidente del país, es que él puso las ideas por arriba de las personas. Estamos acostumbrados a vivir la política en base a nombres propios. Y eso es un error. Hay que empezar a construir espacios que tengan ideas, espacios que tengan rumbo, espacios que sepan hacia dónde van. Como es en los países que funcionan. Ahora, no deja de ser llamativo cambios de gobierno a 45 días de iniciar la gestión. Mirá, yo creo que los cambios tienen que ser en las políticas públicas. Son las decisiones. Y es ahí donde está el verdadero cambio. Y es bienvenido este cambio de que se estén discutiendo estos temas que hace cuatro años, hace seis años, eran una locura plantearlos en Argentina. Que son los cambios de la libertad. Que es lo que el presidente implementa y que se está discutiendo ahora en el Congreso. Los nombres propios siempre hay que tratar de dejarlos en otro lugar. Porque si no, ahí es donde se empieza a confundir la política. Discusión que viene bastante tensa, bastante picante, con cruces con legisladores, con cruces con gobernadores también. Con algunos diciendo lo que está haciendo Milei o lo que está haciendo el ministro de Economía Caputo. Es de alguna manera amenazar y extorsionar a los gobernadores. ¿Vos cómo lo ves eso? No creo que sea una amenaza ni una extorsión. Sino es el planteamiento de una discusión, de un debate público que se tiene que dar en vías de construir una nueva Argentina. Por supuesto que hay un gobierno nacional, hay gobiernos provinciales, hay legisladores, que son todos poderes que están discutiendo hacia dónde tiene que ir la Argentina. Creo que los que decidimos hacia dónde tiene que ir la Argentina somos los propios argentinos cuando votamos a nivel nacional en octubre y en noviembre. Ahí se tomó la decisión. Acá tenemos una particularidad que por primera vez, o de lo que uno recuerda, se está haciendo lo que se prometió. No tenemos un presidente que esté yendo para hacia otro lado. No, dijo, esto es lo que quiero hacer yo y esto es lo que se está implementando hoy a través del decreto y la ley. Entiendo que los gobernadores pueden tener intereses que a veces pueden estar encontrados con algunas partes de la ley y quieran tener este debate y esta discusión. Y el gobierno tiene que defender por lo que lo votó la gente y esa es la discusión que se está dando. Más temprano analizamos con Mariel Fornón y una de las lecturas. Yo creo que fue un paro general. Para que sea general tendríamos que haber participado todos nosotros. La mayoría de los argentinos no participaron. Fue el nombre que le pusieron. La verdad que veo que nuevamente los mollanos siguen fracasando. ¿Por qué siguen fracasando? Porque la Argentina cada vez tiene menos gente en el sector formal de la economía, menos trabajadores que están afiliados a los sindicatos. Cada vez tienen menos afiliados. O sea, la sociedad los rechaza. Cada vez sabemos que se construye de manera peor el tema de la construcción de la representación sindical. Y el otro día en el paro vimos que no fueron acompañados por mucha gente. La verdad que el paro no lo acompañó. La mayoría de los argentinos decidimos trabajar porque sabemos que es la manera de salir adelante con el esfuerzo. No hay otra manera. Hacer un paro termina siendo de vagos en una circunstancia como la de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!